Esto se debe a la poca, digamos, concurrencia de personal, digamos, de público en los micros. Entonces se ha reducido la línea 2, únicamente va a seguir funcionando la línea 1 con refuerzos. O sea, desde el corralón tenemos un refuerzo de 6.30 a 9.30 horas, de 11.30 a 13.30, de 16.30 a 19.30, lunes, miércoles y viernes. Después de 16.30 a 20, los martes y los jueves, se refuerza para la gente que practica rugby allá sobre Ruta 3. Decía una reducción en lo que respecta al público. ¿Qué cantidad de boletos diarios se están cortando? La línea 2 en este momento estaba haciendo 60, 70 boletos diarios. O sea, es muy poca recaudación, por un lado. Y por el otro, el gasto que tenemos en personal y demás, ¿no es cierto?, hace que se reduzca la línea 2. Como ser en un sector puntual, nosotros lo habíamos puesto en la zona de Villa Carlito, hemos detectado que la gente toma más remis que colectivo. O sea que esa es una de las causas también, ¿no es cierto?, que era necesario retirar la línea. Sorprende esto, digo, porque los mismos vecinos del sector eran quienes habían pedido que el colectivo extendiera el recorrido hasta Villa Carlito. Sí o no, no digo que no es necesario. Lo pueden pedir 4 o 5, pero yo por 4 o 5 personas no puedo hacer un desplazamiento de un micro con personal, gasto de gas hoy, para traer 4 personas por día o 5 personas por día. Quizás eso haya sido los que han hecho el reclamo que usted me está diciendo. Por otra parte, Quiroga dijo que Damián Casas, el único pasajero que resultó lesionado en el reciente choque entre un ómnibus municipal y la ambulancia de Empi, quien aseguró que el vehículo de pasajeros marchaba a gran velocidad al momento del impacto, inicialmente dijo otra cosa. También reconoció que el estado de los ómnibus no es el mejor debido a los bajos ingresos que se perciben por el servicio. En su momento, en las declaraciones que hizo en el lugar de derecho a la policía, él manifestó, no es cierto, que el colectivo venía a regular velocidad, incluso la ambulancia venía con la luz prendida únicamente. El micro S había hecho parada en el presidente Perón y Rodríguez Peña para bajar pasajeros y para subir pasajeros. O sea que en menos de 70 metros no puede haber desarrollado tanta velocidad. De todos modos, bueno, si él manifestó eso, lo tendrá que averiguar la policía y la justicia y determinarán ellos, ¿no es cierto?, si es verdad lo que está diciendo este señor. De todos modos, nosotros averiguamos, porque también cuando vi la información en televisión que dice que la municipalidad lo había abandonado con relación al tema del seguro y eso. Nosotros tenemos el seguro, o sea, se hizo la denuncia, se lo envió a esta persona para que fuera a reclamar el seguro. Bueno, ahí ya nosotros no tenemos más nada que ver, para eso tenemos el seguro, ¿no es cierto? De todos modos, no obstante eso, se llamó al hospital, ¿no es cierto?, para ver cómo estaba esta persona, se le hicieron placas, se los revisó y nos dijeron desde el hospital que no tenía nada. Incluso él manifiesta que él trabaja en una empresa que creo que es IEXA y ahí no está figurando como parte de enfermo. O sea que, bueno, no sé por qué manifestó esa información. Ahora, Quiroga no es la única persona que manifiesta ver circular el colectivo a gran velocidad, lo han hecho infinidad, o al menos un número importante de vecinos. Sí, a veces le digo, el problema del tema de la velocidad es que no dan los horarios, ¿no es cierto? Y la gente manifiesta a veces que llegan tarde a su trabajo, bueno. No es una causa tampoco para que vayan a más velocidad los micros. De todos modos, ahora se le han instalado, ¿no es cierto?, en la caja de velocidad, reducidores de velocidad que no permiten que la unidad circule a más de 40 kilómetros por hora. En la radio urbana de la ciudad. ¿Del hecho de los colectivos a gran velocidad, el mal estado que tienen algunos de ellos, ¿no podría ser otro de los causales de por qué la gente no está utilizando el servicio? Sí, lo que pasa es que hoy en día mantener una línea, ¿no es cierto?, de micros, como realmente, realmente debería ser, o sea, no dan los números. O sea, la cantidad de gente que sube o que usa el micro no es lo suficiente como para hacer el mantenimiento de un micro. Nosotros hoy en día tenemos prácticamente, gastando los choferes de sueldo prácticamente arriba de 30.000 pesos, y no se recaude ese dinero.